Cuando yo canto una rumba Todo el mundo escucha Porque tiene ritmo y melodía Y el que la siente se pone a bailar Y el que la siente se pone a bailar Un médico y distinción De un toro alocuario De una frase de mis maldios Conmueve en el corazón Mi rumba Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Esta rumba mamá Como aprieta Esta rumba mamá Esta rumba mamá Esta rumba mamá Esta rumba mamá Esta rumba mamá